Diez horas después, ya la paciente no tiene molestias, el murmullo está disminuido, pero en base solamente. Ha bajado la presión, 140-70, la frecuencia cardíaca también, la frecuencia respiratoria también ha bajado. ¿Y por qué ha bajado eso? ¿Por qué ha mejorado la paciente al punto de ya no tener molestias? ¿Le está harinando con la asferosamía? Exacto, ¿no? En cuatro horas, porque a las seis horas no le habían puesto nada definitivamente. Porque a esa hora le tomaron el haga, ¿no? En cuatro horas ha orinado un litro, solo con furosemía. Y ese litro, obviamente, era lo que tenía de congestión pulmonar. Y por eso ya, a lo que era dos tercios inferiores, ahora solo se envase. Entonces, como que ha eliminado medio litro de cada pulmón. Solo con una dosis de furosemía. Solo con un bol. Por eso es que la paciente se siente más tranquila, definitivamente. Entonces, ha mejorado con la furosemía. Y nuevamente, acá se demuestra la importancia de indicar diuréticos en el contexto de un paciente con cirugía cardíaca. Y la terapéutica continúa ya con horario, furosemida, morucotés, escala móvil. Y le agregan aspiriniclopidorel y atorvastatina. Pero sin dosis carga, ¿no? Hay una disputa, ¿no? Un paciente le pone carga, otro no. Otro le quita todo. Este le pone ya a la mitad, ¿no? Ya no le pongo carga, pero le pongo aspiriniclopidorel. Y atorvastatina de 40, que no es la dosis. Que no es la dosis de estatina en un infarto. Y este es el estudio que definió, ¿no? En el 2001, hace 20 años, el uso de atorvastatina de alta intensidad en cada paciente con infarto. Y la dosis es de 80 miligramos. Y este estudio ya no se puede hacer, ¿no? Sin embargo, lo siguen haciendo. Los casos que pacientes que tienen infarto no le diagnostican. Y no le diagnostican, ¿no? Miren el LD basal que parte en 124 y que midieron muerte o infarto. Y también paro, ¿no? O una isquemia recurrente. Se lo dieron, inclusive, desde las 24 horas hasta las 96 horas en adelante. Pos infarto. Pacientes adultos mayores, más de 3.000 pacientes. Obviamente se vio una disminución del LDL versus no dar nada. A valores de menos de 70. Y de ahí sale ese valor, ¿no? De ahí sale el valor objetivo, el valor meta de 70. El HL sube un poco, pero no es significativo. El triglicérido baja también. Pero lo principal es esto, ¿no? Que son los eventos. La incidencia de eventos. Este estudio duró 16 semanas porque el efecto se demostró ya a las 16 semanas. No sé. Entonces, miren las curvas. Recién se separan. Pero ojo, esta separación es significativa recién acá. A las 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es atorvastatina de 80 miligramos. En la cual la, pongamos solo con un término. La muerte ocurría menos que en los que no usan, en los que no usan este atorvastatina de 80 miligramos. ¿Qué significa esto? Tendrías esperar aproximadamente como 4, 4 semanas para que recién se reduzca tu riesgo de recurrencia de eventos psiquémicos, ¿no? Claro, porque si no es igualito que no dar nada, ¿no? Igualito que no dar nada. Y eso, aunque acá el corte es 6 semanas, ¿no? Acá, si lo hubieran tomado, el control acá, o sea, el LL baja inmediato. Mejora la mortalidad a largo plazo, no a corto plazo. Los eventos no es a corto plazo. Y lo significativo es acá recién, ¿no? A las 16 semanas, o sea, 4 meses. Sin embargo, la mayoría de médicos simplemente le dan una receta de estatinas por un mes. O 3 meses de ahí le bajan la dosis, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Ya llegaron a meta, pero ¿qué va a pasar si con 80 miligramos de trobastatina llegó a 70? Ya, póngale 60. Si yo le bajo la dosis, ¿qué va a pasar? Solo por lógica. Va a subir. El LL va a subir, pues. ¿Por cuánto tiempo tengo que mantener esa dosis de 80 después del infarto? Eso lo vamos a ver acá y después pueden ver la charla de dislipidemia del cáncer. Pero vamos a verlo acá, parte de esa pregunta. Esto es el resultado, ¿no? Reducción de endpoints primarios, incluyendo muerte, incluyendo infarto o reinfarto, es 16% de beneficio. Y miren, a raíz de este estudio, incidentalmente se descubrió que prevenía mucho más strokes que infartos. Y esto fue punto de partida para el estudio de la toroastatina en stroke, ¿no? Este es el miedo que tiene la mayoría de médicos, ¿no? De que hay efectos adversos. Pero miren, en este estudio, la miocitis, o sea, cladiumeolisis, SPK elevado, fue cero. Y aumento de transaminasa fue 2-3%, sí fue mayor en este estudio que placebo. Pero, versus el beneficio, si algo, ¿no? Si algo me disminuye el riesgo de morirme 16%, pero me da un riesgo de 2.5% de simplemente elevar transaminasas, de 40 a 120. ¿Cuál es coge? ¿Dar o no dar? Dar. Definitivamente dar. Claro, ¿no? Acá están los resultados. Y eso, que no estamos hablando de strokes, porque el beneficio de prevenir strokes, miren, hasta 60% de no fatales. Ya, entonces, sobre su placebo, ¿no? Ya no se puede hacer ningún estudio así, pero sin embargo, si sí, ya le dije, haciendo eso, ¿no? No solamente dejando de dar, sino bajando la dosis. Entonces, este estudio ya quiso comparar, ¿no? Ese escenario. Ya, ¿le sigo dando 80 miligramos o le bajo la dosis? Y es esto, ¿no? Pravastatina de 40 es similar, digamos, a pravastatina de 10 o 20. Es un equivalente. Se inició a los 7 días post-evento, miren, parten de un LDL menor, ¿no? De 100. Y lo mismo. Muerte o infarto de nuevo. O hubo hospitalización por lo mismo, ¿no? Nuevamente, el LDL definitivamente baja a menos de 60 o 70 versus la pravastatina a menos dosis, ¿no? Que es baja intensidad. Que se queda igual alrededor de 100. Y miren los beneficios. O perdón, las curvas, ¿no? De evento primario, sea muerte o evento cardiovascular mayor, incluyendo stroke. Esto es, miren, ya más tiempo, ¿no? 30 meses. A los 3 meses. Pero lo significativo es acá. Un P005. A los 2 años y medio. Entonces, por lo menos, ¿cuánto tiempo deberían dar a torvastatina 80 miligramos post-infarto? 30 meses. Y medio. A sus 3 años. Para mí. Según esto, por lo menos 2 años y medio, ¿no? O sea, de por vida. A eso iba a ir mi pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? O mejor dicho, ¿por qué el estudio duró 30 semanas nada más? O 30 meses, perdón. Ya se extrapola y se dice que de por vida, pues. O sea, si yo continúo acá 3 años, 4, 5 años, ¿qué va a pasar? La brecha va a aumentar. Va a haber beneficios. Exacto, ¿no? Va a seguir aumentando, ¿no? La brecha es lo más probable. O a lo mucho se mantendrá, ¿no? Entonces, pero obviamente, dos cosas acá, ¿no? Uno, éticamente ya no es correcto. Porque yo estoy viendo acá muertes cuando yo ya sé que el paciente se beneficia de esto. Entonces, no es justo mantener y no es ético mantener a un paciente en esta, en este grupo. Y lo otro por el laboratorio también, ¿no? Si yo demostré mi efecto, yo quiero vender mi fármaco, ¿no? O sea, si yo quiero demostrar más tiempo, voy a gastar más, voy a invertir más para encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, lo lógico, es igual que los estudios de hipertensión, ¿no? ¿Algún estudio de hipertensión ustedes conocen que dure toda la vida? No, no es ético. No, pues, no. Tiene un tiempo finito. Sin embargo, ¿cuánto dura el tratamiento de hipertensión? O ¿cuánto le dicen ustedes a los pacientes que debe tomar el antihipertensivo? Para la vida, vida. Para la vida. Pero es la misma lógica acá, ¿no? Las curvas son iguales en hipertensión, ¿no? Solo que acá los marcadores son presión sistólica, presión diastólica, ¿no? Pues las curvas es igual, ¿no? Es eventos, es antihipertensivo, es no antihipertensivo y es tiempo. Es lo mismo. ¿Qué se vio acá? Igual, ¿no? Reducción del 16%, lo cual no es poco para hablar de muertes. Y eventos adversos a casi un poco más, ¿no? 3%, pero fue similar a la pravastatina, ¿no? Fue casi igual. O sea, dar 10 o 20 miliómetros de pravastatina es igual que dar 80, ¿no? Hay mayor riesgo. Pero igual el riesgo es bajo, 3%. Ojo, ¿no? Si ocurre, ya obviamente, sobre todo en la miocitis, que es más sintomática, ¿no? Ahí sí tienen que bajar la dosis. Quizá lo mínimo posible que no le dé síntomas al paciente o cambiar, pero es lo menos frecuente, como ven acá, ¿no? ¿Y por qué ocurre este beneficio? ¿Por qué los pacientes se mueren menos? Este es un estudio que, digamos, demuestra claramente por qué ocurre eso. ¿Y qué vieron acá? Es más o menos este mismo estudio, el TIMI-22, pero el evento era medir la placa, ¿no? Y ver las coronarias. Se usaron una ecografía intravascular, se partió un LDL un poco más alto. Y acá el endpoint no era muerte, ¿no? Porque eso ya se había demostrado. Es beneficio. Entonces, lo que vieron era cambios en el ateroma. Obviamente, el LDL final era menor. Y miren la progresión, ¿no? Con atorvastatina de 80 miligramos, la placa reducía. Sin embargo, comprabastatina o atorvastatina de 10, quieren hacer el equivalente, la placa aumenta. Es que se mantiene, aumenta. Y eso veían, ¿no? Este es el PRE. Esta es la placa, esta es la coronaria y este es el húmen. ¿Y qué ocurría? A las 18 semanas ocurría esto. El área de la coronaria era mayor. Por lo tanto, por acá pasa más flujo. Por lo tanto, hay menos síntomas. Por lo tanto, hay menos eventos. Y no solo eso, sino, si pueden ver o tienen algún conocimiento básico de ecografía, la placa acá es más inestable porque hay zonas hipoecogénicas. Eso es grasa. Sin embargo, acá la placa es más estable. Hay menos zonas hipoecogénicas y más zonas hiperecogénicas, que son calcio, ¿no? Son placas calcificadas. Inclusive acá se ve la sombra, ¿no? La sombra acústica, que acá no se ve, ¿no? Y esto es a macro, ¿no? Esto es lo que ocurre en macro. Acá ven las placas. Obviamente, si esto se rompe, se tapa por completo y esto no pasa, ¿no? Acá hay síntomas. Pero si eso se tapa por completo o más, genera ya un infarto. Y eso es lo que se quiere evitar.